mira ahi esta ahi esta hay un pinche mouse no muy bravo del mundo muy bravo del mundo oa la chocolate como hay una lo crea te da ya no? mira mira como hay una chocolate esta ya esta asustadito por que escapa hoy? huevo no escapa no va a estar bien hasta viene no come tu carro pa